Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Juan Gabriel Largo, gerente general de la marca Leonisa en Perú. Estamos supremamente felices por todo lo que estamos haciendo para toda nuestra audiencia en el país, trabajando desde la omnicanalidad, desde nuestra venta directa, desde nuestro catálogo, todas las nuevas propuestas que tenemos para todo el país, las aperturas y los nuevos metros cuadrados que tenemos ahorita en tiendas, que nos permiten una conexión indudable con todos ustedes y estamos muy felices por todo lo que estamos desarrollando en este momento. Adicional, todo lo que estamos haciendo en nuestra webstore y todo el trabajo 360 omnicanal que es muy importante para presentarlos en el día de hoy. Mi experiencia en el SEC, súper importante, súper valiosa, hemos hecho un trabajo de networking súper positivo y adicional todo el trabajo que hacemos en conexión con todas las marcas y todas las compañías. Sentimos que es un conglomerado y un ecosistema de desarrollo que podemos desarrollar directamente con todos estos asociados, con todas estas personas maravillosas que han estado el día de hoy. La conexión ha sido enorme y nos sentimos orgullosos de poder transmitir esta gran marca que lleva ya casi 70 años en el mercado, con toda la alegría, el entusiasmo y conectándonos desde el corazón. Muchísimas gracias y estamos aquí para ustedes.